Lo que pasa ahora, pasa en tu radio. Muy bien, vamos al móvil con Claudia. ¿Qué es lo que sucede en estos instantes, Claudia? Sí, Jorge, este último momento, Jorge, tiene que ver con que recordemos que hace unos, vamos a decir, un mes, vamos, más aproximadamente, se acuerdan de este prófugo que estaban buscando último en lo que sería el penal, en la unidad número 11 de acá de Garadero, acaban de confirmar que policía de Luján ya lo tienen ahí resguardado porque, bueno, lo encontraron ahí en un barrio, en un barrio de Luján. No tenemos, por supuesto que vamos a ampliar esta información, Jorge, no tenemos cómo fue la mecánica de cómo lo capturaron a esta persona prófuga que, bueno, sabemos que se fue desde acá de la unidad número 11 cuando le faltaba nada, meses para salir ya, para cumplir su condena, ¿no? Sí, sí, lo recuerdo. Me parece que se profugó faltándole marzo o mayo cumplir su condena y ya se iba en libertad y realmente un hecho insólito. Sí, lo recuerdo. Sí, sí, más que nada porque esta persona ahí en el penal era una persona muy querida, tenía buen comportamiento, faltaba nada entre dos y tres meses para salir y, bueno, todos decían que podría haber sido un tema personal para que esta persona se vea a la fuga, ¿no?, desde el penal. Bueno, y acá ya nos tenemos confirmado que policía de Luján lo logra capturar en un barrio ahí en la misma ciudad. Muy bien, entonces fue recapturado. Claudia, cerramos el móvil con este último momento y abrimos el capítulo con el comisario Fioravanti, ¿puede ser? Sí, 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 ya estamos con él. Bueno. Hasta luego. Cuando le pedían que por favor se pongan como maravilloso en lugar de las docentes que están aquí reclamando. Y todos los testimonios. Llegamos ahí hasta donde vos decides y damos la vuelta porque para pasar por ahí con los vehículos no podés estar. Contacto directo. Periodismo en serio. La noticia desde la calle está en tu radio. Móvil en el aire. Muy bien, volvemos con Clau a la comisaría para tener toda la información desde el lugar donde tenemos que decir. Hay varias informaciones de los hechos que sucedieron ayer por la tarde. Claudia, te escuchamos con Fioravanti. Así es, Jorge. Vamos acá, estamos con el subcomisario Facundo Fioravanti para que nos relate, ¿no?, los hechos del día de ayer en más detalles. Ahí te paso. Muy bien. Vamos a hablar entonces con Fioravanti por el tema de las distintas circunstancias que se dieron ayer. Iniciamos este diálogo dándole el buen día. Buen día, Fioravanti, ¿cómo le va? Bien, bien, buen día. ¿Cómo le va a usted? Muy bien. Fioravanti, tuvimos conocimiento que ayer en horas de la mañana hubo una denuncia de un robo de una bicicleta por calle Salta, ¿verdad?, para comenzar este recorrido. Fue el día 9, el robo. La femenina denunció que en calle Salta, al 680 aproximadamente, donde vive, la señora había dejado su bicicleta en el patio de la morada y cuando al otro día de la mañana se levanta para hacer uso de la misma, se da cuenta que ignorados habían ingresado sin violencia y le habían sustraído a la bicicleta de dama rodado 26 de color roja. Así que, bueno, radicó la denuncia y hicieron intervención a la fiscalía. Está bien. ¿Tomaron intervención ayer en el choque de Rodríguez Castro Barro, donde hubo, creo que, una persona que fue trasladada a un nosocomio? Sí. En el lugar había colisionado una camioneta Toyota y una moto. Se tomó intervención de primera mano, pero una vez que se constata que no hay lesiones y se arreglan las partes con los seguros, nosotros ya no nos seguimos con las mismas. Así que, una vez que ellos se pasan los datos y demás, lo trabajan con los seguros particulares de cada vehículo. Claro. Está bien, por suerte nada grave. Comisario, también tuvimos noticia que ayer, a última hora, a la tardecita, casi noche, hubo un patrullero en Avellaneda de Salguero, estuvo un largo rato. ¿Nos puede informar al respecto? Creo que había un auto ahí con pedido de captura o algo así, ¿no? Sí. Eso pasó justo cuando estaba el tema de la marcha por los reclamos de aumentos de tarifas y demás. Hubo un llamado de vecinos que alertaron que vieron un auto en esa dirección, en Avellaneda de Salguero, que estaba de hacía unas horas en el lugar y le parecía raro. El personal que fue, bueno, nosotros cursamos la numeración de la chapa patente al sistema informático y de los números de cristales, y surge que tenía un pedido de secuestro de fecha 7, o sea, de pocos días atrás, solicitado por la comisaría de Carmen de Areco, y intervenía en la UFI número 6 de Mercedes de esa jurisdicción. Así que, bueno, antes de tocar el vehículo solicitamos peritos, porque no sabemos por qué motivo es el figura hurto, pero bueno, no sabemos si por ahí los delincuentes utilizaron el auto para cometer otro delito y demás, así que se hacen lo de rigor, que vengan los peritos en primer momento, lo examinan, y una vez que terminan, procedemos al secuestro, y cuando se habla con fiscalía, manifiestan que, bueno, que lo tengamos acá en la base, en la comisaría, y que si ubicábamos al dueño, con documentación se le podía entregar. A consecuencia de esto, bueno, hablamos con el jefe de calle de la comisaría de Carmen de Areco, así que esta gente trasladó al dueño del auto hasta acá, hasta el lugar, bueno, se le hizo la entrega, bueno, el papeleo y demás, y bueno, y ellos aportaron, iban a aportar afirmaciones que tienen desde la ciudad, donde un malviviente, en momentos que el auto estaba en la vía pública con las llaves colocadas, se subió y hurtó el mismo, y bueno, enfocan las cámaras hasta que sale de esa ciudad, en sentido por 41, pues como para Varadero. Así que, una vez que tengamos bien las filmaciones trabajadas, vamos a ver, a tratar de identificar la persona que se movilizaba en ese auto, a ver si oriunda de esta localidad. Está bien, o sea que, deduzco que no se pudo contactar la presencia de personas en el auto. No, 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 cuando estaba el auto estaba solo y cerrado con llave, así que el hombre tuvo que traer una copia de llave y demás, y bueno, tenía un desperfecto mecánico, lo llevaron con una grúa al seguro, pero el auto en sí estaba en buenas condiciones. Está bien, ¿qué vehículo era? Un Volkswagen Golf, de color gris. Volkswagen Golf. Bien, otro tema, se realizaron también un par de llanamientos, creo que tres ayer por la tarde. Sí, cuatro se hicieron, se solicitaron. Esto fue a causa de una denuncia que hubo en fecha 5, de unos jóvenes que se encontraban en Plaza Colón, en la zona de las tribunas, estaban aparentemente todos juntos, y bueno, en una pelea que hubo entre ellos, vino una parte a denunciar con la madre, un menor acompañado con la progenitora, y daba cuenta que en la pelea que tuvieron, se conocían entre ellos, y le habían sustraído una gorra y algo de dinero en efectivo. Nosotros, bueno, tuvimos que identificar a los imputados, y una vez que se requirió el allanamiento, que fue otorgado por el Juzgado de Garantía 2 de San Nicolás, y solicitado por la UFI 8 de Varadero, se hizo el primero en calle Huiralde, al 250, donde se secuestró, nos encontramos, fuimos a buscar los elementos que yo les mencioné, y nos encontramos con plantas de marihuana en patios de la vivienda, tres plantas de gran tamaño, aproximadamente dos metros, dos metros y medio, dos plantas de esas. ¿Plantas de marihuana? Sí, sí, de canales. Así que, bueno... ¿Qué estaban, plantadas en el piso o en macetas? No, no, en el piso, en el patio de la vivienda. Está delimitado por tapiales, así que bueno, en la parte exterior no se ve. Y bueno, a la consulta con fiscalía dispuso que las mismas sean secuestradas, y pesadas, el follaje es pesado, así que arrojó un peso de hoja más o menos de 4 kilos y medio, más o menos. Así que la persona que vive en el lugar, a quien le solicitamos el allanamiento, fue notificado de la formación de la causa por la tenencia de esta planta. ¿Fue aprehendido o solamente notificado? Fue notificado de la formación de la causa. No se dispuso la aprehensión. Y después, el segundo allanamiento se hizo en calle Pasteur, al 870, donde se logra el secuestro de tres gorras viseras que tenía la persona que vivía ahí, joven, de las cuales de las tres van a ser exhibidas al damnificado, a la víctima. Sí, sí. Así que bueno, fueron secuestradas y elevada a fiscalía hoy a primera audiencia. Respecto al morador de ese lugar, también fue notificado de la formación de la causa por el robo en ese momento. Claro. Y los otros allanamientos dieron negativo, que fue uno en calle Acevedo, al 150, y el otro en calle Roldán, al 815, que bueno, eran sobre las personas mencionadas. Claro. Todo sobre lo mismo, sobre lo acontecido en Plaza Colón. Era el grupo de jóvenes que estaba ahí, que cuando surge esto, la persona los conocía, los denuncia con nombre y apellido. Está bien. Bueno, ¿algún otro hecho, comisario? Y después tuvimos una denuncia en el día ayer, en horas de la mañana, un joven denunció que en el momento que estaba en su casa, descansando a la noche, en Tiófilo Ross, era el 1920 aproximadamente, al levantarse a la mañana, constata que ignorados, sin violencia alguna, le ingresaron al interior de su casa, sin romper abertura y demás, y le sustraen la moto que estaba dentro de la propiedad, una moto Honda Titan 150 de color negro. Así que bueno, estamos trabajando en ese hecho, en virtud que la persona estaba durmiendo adentro y todo, y bueno, no sintió nada, es medio raro, pero bueno, estamos investigando el mismo. Comisario, de los últimos hechos, que no son pocos, ¿ha habido alguno que ha tenido algún resultado favorable, o todo está bajo investigación? No, no, referente a hechos, bueno, del tema moto, no hemos tenido novedad, y se pasa y se cursa la novedad a las ciudades vecinas, porque por ahí tenemos conocimiento que son llevadas a localidades vecinas nuestras, como de allá vienen con motos para acá, y no hemos tenido respuesta. Se han hecho allanamientos en base a varios delitos, pero bueno, han arrojado resultados negativos, se les han comentado que han dado resultados negativos, y bueno, quedan a temas de investigación y tratar de establecerlo, pero por el momento no. En relación al robo a la familia Martín, llevado a cabo creo que el lunes o martes ahí en la calle Mitre al 1100, ¿hubo alguna novedad? ¿Se presentó la denuncia? ¿Está en la investigación? Sí, la denuncia tuvimos, y bueno, está en el tema de investigación, no hemos tenido resultado positivo referente a eso. Ayer por la tarde tuve la oportunidad de ver, presenciar un operativo muy fuerte de tránsito, acompañado por la policía ahí en San Martín y Paso, haciendo controles vehiculares que son de rutina, ¿verdad? Sí, se están haciendo operativos en lo que hace al acceso, en distintos horarios, los vamos rotando, bueno, en zona céntrica con personal de inspección, y bueno, se están llevando a cabo en distintos horarios, para poder ir rotándolos sobre el eje de la ciudad, y bueno, como usted dice, para controlar vehículos, motos, la gente que pasa, bueno, le pedimos revisar los vehículos, por seguridad nada más, pero bueno, hasta ahora, no hemos tenido secuestro importante de algún vehículo con pedido de secuestro y demás, sí se han labrado infracciones de tránsito y demás. Bien, empresario, sabemos que hoy por la mañana comenzó la venta de entradas para el festival del mes de febrero, pero anoche mucha gente pernotó en el sector ahí cercano a las ventanillas del anfiteatro, aguardando la apertura de las boleterías para sacar su boleto y tener un ingreso. ¿La policía actuó en consecuencia, estuvo ahí merodeando la zona, tratando de darle seguridad a la gente? Sí, sí, tuvimos un móvil parado toda la noche en el lugar, a consecuencia de la gente que había, y bueno, sabemos que la gente viene con dinero para hacer las compras de los tickets de las entradas, así que bueno, ante esto se le brinda la seguridad que se considere. En primer momento lo veníamos manejando con un caminante, pero bueno, a la noche reforzamos con un móvil detenido con dos efectivos, y hoy durante todo el día vamos a tener custodia en el lugar. Seguro, a eso me iba a referir porque... Tanto para la seguridad como para la gente. Claro, claro, seguro porque hay una recuadación permanente y donde debe haber, tomar la precaución de que nada suceda, ¿verdad? Sí, sí, ya le digo, la gente viene con dinero para obtener los tickets, así que... Claro. ...lindarle seguridad a la gente que viene y a su vez a las boleterías que están facturando los mismos. Exacto. ¿Algo más, comisario, que nos haya quedado? Sí, bueno, y justo le comentaba a la señora acá que nos habían llamado de... Lo llamaron al comisario Martínez de Luján, que el personal de la policía de allá, referente al último abadido del penal de esta ciudad, que era de apellido Camargo Ojeda, bueno, le avisaron hace unos minutos que el personal de la comisaría lo había aprendido en la localidad de Luján, en un barrio, al sujeto este evadido, así que mantuvieron comunicación acá para que nosotros le hagamos conexión con el penal para el tema del papelé y demás que van a hacer y darle datos sobre el juzgado que interviene y demás. Está bien. Comisario, quizás es un tema que usted no aborda porque es un tema de la justicia, pero que por ahí, por ser alguien que tiene información permanente, puede tener conocimiento. Nos llegó la información que habría sido liberado una de las personas que fue detenida en el procedimiento que se llevó a cabo allá por el mes de diciembre. ¿Tiene alguna información? No, no, nosotros no. Y no nos avisan. Claro. Lamentablemente a veces no tenemos conocimiento. Un ejemplo que el penal libere a alguien en San Nicolás, un penal de Junín, de donde sea. Sí. A veces tomamos conocimiento porque el propio personal recorriendo lo ve en la calle y, bueno, da aviso a la dependencia que referente a tal persona anda de vuelta en la calle. Claro. Pero no porque no lleguen los avisos de las personas que libere. Está bien. Bueno, comisario, le agradezco su atención, su movilidad. Ha sido un gusto poder reemplazar a Danilo y tener este diálogo con usted en estos días. No, no, por favor. A su disposición. Muy bien. Gracias, comisario Fiolavanti. Fiolavanti. Claudia, una nota completa, haciendo un repaso por los distintos temas que nos dejó en claro todo lo acontecido en las últimas horas en nuestra ciudad. Así es, Jorge. Muy detalladamente, acá y amablemente también, Facundo Fiolavanti, su comisario, nos dio, ¿no? Porque, bueno, fue un día bastante movido el día de hacer y tratamos de estar y cubrir todos los hechos. Pero, bueno, teníamos entendido que los allanamientos habían sido tres hasta donde terminé de cubrir, pero, bueno, ahí justo los detalló que eran confirmados, ¿no? Cuatro. Bueno, con sorpresitas, dijo el comisario. Y con sorpresa, así es. Muy bien, Claudia, cerramos el móvil. En la continuidad de la mañana son las once, ¿eh? Cerramos desde ahí. Sí, cerramos desde acá, pero vamos a seguir en minutos. Dale. Muy bien. Desde cualquier lugar, si es noticia, está en tu radio.